que se le acabara una vacación vamos, vamos yo no entiendo el traslaguea de este lo mismo es un capítulo que te ponen a un delincuente de policía en otro capítulo te ponen policía delincuente que te ponen al extander a breu de capo es que todos los actores han ido ahorita ponen a Mashi y a Canela ahí a ser de delincuentes tiros y tomando Marta Bucanero de donde habrán sacado esa Marta Bucanero porque desde la toma de la habana con los ingleses yo no veo una Marta Bucanero, bueno ninguna bueno, aquí no se ve ni el pru la gente como entra Manny, a mi vio esta foto la diosa se quemó no mami, mira bien mira bien what? chocolate si mira tiene un tiene un zapato de un tiene un zapato de un color y otro de otro color que es eso? esto quiere decir que tiene un pie en la casa y otro en la cárcel jajaja ay bueno que no vaya mal la cárcel le está haciendo daño por eso es que le gusta ahí tanto jajajaja dios mio el muro se esta acabando ya jajajaja